¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Seguimos probando el set de los Empuseídos, set nuevo de Ascensión, híbrido de agilidad y suerte. Y en esta ocasión vamos a acompañarlo con un set también, que es relativamente nuevo, el set de los Idos. Que se caracteriza por tener muy buena potencia y también daños de empuje. Antes de comenzar, como siempre, vamos a mandar aquí algunos saluditos a las personas que comentaron en mi vídeo anterior. Un saludo muy especial para Andrés David Infante, Jeremías Meneses, Estefano Talaga, Andrey Guerrero, Gran Berserque, Felipe Franco, Joyman Talaga Camacho, Jeremías Meneses, Kiwi Salvaje, Efren de Laos y William Ramos González. Muy bien chicos, estamos aquí dentro del juego y antes de empezar con la presentación, me gustaría mandarle un saludo y un agradecimiento muy especial a Daniel Grajales. Que fue la persona que me prestó el set completo de los Idos y otras partecitas que me van a servir mucho para hacer este vídeo y mostrarles a todos ustedes cómo sería el rendimiento de esta combinación. Bueno, también les recuerdo que en el vídeo anterior estuve probando el set de los Empuseídos completo junto con el set menos. Así que les dejaré una tarjetita también en la parte superior de sus pantallas para que chequen ese vídeo en dado caso de que tengan curiosidad de cómo sería esta combinación. Bueno, les recuerdo el set completo de los Empuseídos está conformado por anillo, cinturón y amuleto. Y aquí tenemos el bonus completo por usar las tres partes, ya lo conocen todos ustedes. Y vamos a pasar aquí a lo que sería el bonus acumulado que pues obtenemos usando estas tres partes en específico. ¿Listo? Pues prácticamente ya les dije que este set se caracteriza por tener altas resistencias a tierra. Muy buenos daños de Empuje, aquí pues prácticamente 52 de 55. Y también muy buenas invocaciones, pero en este caso este cinturón pues le va a faltar una invocación, con lo cual pues vamos a tenerlo en cuenta. Pero está overmaggeado 2% en resistencias a aire. ¿Listo? Este sería el set de los Empuseídos y lo acompañaremos con el set de los idos que está conformado por estas tres partes. Anillo, botas y sombrero. En este caso pues tenemos el bonus por usar las tres partes, 15 daños fijos, un punto de movimiento. 100% de potencia en daños generales y 15 daños por Empuje. Obteniendo un bonus completo de 27 daños fijos, 9 golpes críticos, 1 de alcance, 80 la sabiduría, casi 900 de vitalidad. 3 puntos de movimiento, súper importante, ya que tenemos el punto de movimiento de las botas, de el exo PM. Y también el... tenemos también el... bueno, el PM adicional que sería por usar las tres partes completas. ¿Listo? Tenemos 250% de potencia en daños generales, 3 a las esquivas de pérdidas de PA, 7 a las de PM, casi 730 de iniciativa. Y miren las resistencias que están bastante interesantes. Pero en este caso, bueno, son... o bueno, las ven así ustedes en pantalla. Porque en este caso hay algunas partes que están overmagueadas a resistencias. Aquí como ven, pues tenemos 3% adicional de resistencias aire en las botas. Y en el sombrerito tenemos 3% adicional de resistencias al fuego. También vemos un dato muy interesante y es el set que más empujes da de todos los que existen actualmente en el juego. Y alcanzamos 89 daños por empuje que nos van a ayudar muchísimo. Sobre todo en esta raza Sobal que los aprovecha un montón. Y pues por último tenemos 12 de huida que pues bueno, nos sirve y pues no está de más mencionarlo. Nos quedan algunas partes adicionales sueltas, ya conocen muchas de ellas. Como lo sería el bastón de Hanchi, esta arma que la verdad pega un montón. Creo que es la arma que pega más de esta característica. O bueno, de esta hibridación. Y pues bueno, ahí ven ustedes los stats. Ya la conocerán si vieron el video anterior. Sin embargo, ahí ven ustedes las características. Y tenemos también la cap práctica. Esta capa que es un velo de tinta prácticamente, pero de suerte y de agilidad. Nos da una invocación. También nos da muy buenas resistencias. Sobre todo esta es la similitud que tiene con el velo. Que tiene tres elementos en resistencias porcentuales. Adicionalmente esta exomaguía da resistencias fuego. Con lo cual pues obtenemos unas resistencias brutales. Si usamos esta capa en cuestión. Acompañaríamos obviamente con un crancrán. Cochino jabato de combate. O un dragopavo armado. Pero en este caso no tengo pues esta mascota. Con lo cual pues vamos a sumar más adelante 5% de resistencias a todos los elementos. Para que ustedes la tengan en cuenta. Ya que esta sería la recomendación obviamente. Y también pues vamos a optar por el escudo de curtiduría. Que nos daría 10 al retiro de puntos de movimiento. Ya que pues disponemos de hechizos que aprovechan esta característica. Listo, entonces ya completaríamos el set. Vamos a pasar a los dofus. Obviamente dofus de los hielos. Dofus turquesa de 19 golpes críticos. Para quedar un medio todos los hechizos. Y aquí podríamos optar por un dolmanax. O bien un púrpura. Que nos daría un plus adicional de daños. El dofus ocre. Y también el trofeo de empujador mayor. Que nos daría 80 daños de empuje. Y algo bueno. Algo que es muy importante mencionar. Es que solamente podremos llegar. A los 12 puntos de acción. Utilizando un hiperactivo. O también un cago alteza. Para quedar 12-6. Entonces ahí tienen varias opciones. Obviamente si utilizamos hiperactivo. Estaríamos perdiendo un punto de movimiento. Y un slot de trofeo. Que podríamos aprovechar. Pues en no sé. En otro trofeo. O en otro dofus de mayor provecho. Y si quitamos la mascota. Pues estaríamos perdiendo daños. Perdiendo vida. Y también estaríamos perdiendo resistencias. Entonces es importante mencionarlo. Para que pues ustedes lo tengan en cuenta. O bien pueden quitar el hiperactivo. E ir perfectamente. 11-6. Que también rinde bastante. ¿Listo? Bueno con estas características. Que ustedes ven en pantalla. Pues logramos obtener los siguientes stats. 4.280 de vida. 12-5. 2.715 de iniciativa. 2 de alcance. Bastante bajo en comparación al set. Bueno a la combinación anterior. 4 invocaciones. Que podrían ser 5. Perfectamente. Si pues este cinturón hubiera tenido las dos invocaciones. Y pues tenemos sabiduría en 230. Cabe recalcar que falta gran parte de lo que sería el scroll. Llegaríamos a 300. Y los elementos que nos interesan están en 672 cada uno. Obviamente subiendo 200 de base. Más el scroll. Y pues bueno los otros puntos ya los aprovechamos en la vitalidad 395. Recuerden que los sobalt ahora no van a depender de la vitalidad para los escudos. Con lo cual sale mucho más rentable subir los puntos a los elementos que ustedes estén aprovechando. Bueno pasamos a la segunda página de características avanzadas. Ahí ven ustedes las retiras, las esquivas de puntos de acción y puntos de movimiento. Y pues bueno están bastante bajas. No hay algo que recalcar. No es un set o una combinación de set que remarque en estas características. 39 golpes críticos. Más que suficientes para quedar un medio. Les repito. Placaje en 45 y huida en 86. Y vamos a pasar a la sección de daños. Tenemos 27 daños fijos que vamos a sumar a los elementales. Con lo cual quedaríamos con 91 daños de agua y de aire respectivamente. Una potencia de 325 que podemos llegar hasta 420 en dado caso de que tengamos un Dofus Púrpura. Que no tengo en estos momentos. Entonces muy muy importante. Igualmente tenemos aquí 221 daños de empuje. Nos faltaría equiparnos algunos otros trofeos e igualmente una mascota. Y llegaríamos fácilmente a sobrepasar los 300 para que ustedes también lo tengan en cuenta. Y tenemos aquí lo que serían las resistencias. Recuerden que vamos a sumar 5% cada una de ellas. Porque estamos, o bueno, en este caso lo ideal sería optar por la mascota que les mencioné antes. Que pues tiene potencia y resistencias porcentuales. Tendríamos 12% a resistencias neutrales. 48% a resistencias de tierra supremamente altas. 39% de resistencias a fuego. 30% de resistencias a agua y 38% de resistencias a aire. Siendo la más baja la del elemento neutral. Y las otras están por encima de los 30. Lo cual hace este personaje un tanque completo con unas resistencias excelentes. Entonces esta combinación, ojito ahí. Porque la verdad para pvp está brutal por simplemente el tema de las resistencias que están supremamente decentes. Bueno, este sería entonces más o menos. Vamos a pasar a lo que serían los daños con este set que ustedes ven en pantalla. Más adelante pues iremos cambiando una que otra parte para ver qué variaciones obtenemos. Muy bien, vamos a empezar entonces el combate contra el poch. Vamos a probar entonces todos los hechizos en cuestión. Y vamos a empezar con la máscara de Soval como es costumbre. Tenemos aquí el primer hechizo, retención. Recuerden que roba puntos de movimiento. Y reclamo respectivamente. Como ven, retención 440. Y el reclamo está quitando unos 400 en crítico y unos 360 en golpe normal. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente máscara. Que sería la máscara de Skerdy Cat. Bueno, entonces en esta ocasión pues podemos utilizar perfectamente. Vamos a aprovechar aquí a tirar dos distancias. Como ven, pues nos sale crítico. Y vamos a aprovechar y tirar los picados en 490. 409, perdón. Aproximadamente en golpe crítico. Lo cual pues no está nada mal. Entonces pues el combo en esta máscara. Obviamente lo ideal sería empujar dos veces. Y tirar dos picados. Lo cual pues representa un daño bastante alto. Y a distancia que está bastante bien. Porque tenemos más o menos, a ver, 500, 650. 650 serían unos 1300. Tenemos más de 2000 de daño a distancia. Lo cual pues está bastante bien. Obviamente el Poch pues no tiene resistencias. Pero ahí ustedes están viendo más o menos lo que sería el daño como tal. Bueno, vamos a pasar a lo que sería en este caso la máscara de Psychopath. La máscara que nos da obviamente más daño. Y estos serían más o menos los daños de los boliches. Y pues su respectiva liberación. Que pues prácticamente está quitando más o menos, diría yo, unos 2000 y algo. Más o menos ahí por el estilo. ¿Listo? Entonces tenemos la opción de tirar aquí dominio. Vamos a tirar aquí lo que serían las cabriolas. Que salen más o menos en unos 550 aproximadamente. Y el bastonazo que nos sale crítico. Que sale más o menos en unos 1000, 1100. 1100 en crítico sale pues obviamente mucho más alto el daño. Y pues prácticamente aquí ya muere el Poch. Así que vamos a aprovechar y vamos a probar otra vez con el Poch. Vamos a seguir haciéndole daño con la máscara de potencia. Para ver un poquito lo que serían los golpes críticos del arma. Que me gustaría obviamente pues mostrarle a todos ustedes. ¿Listo? Entonces aquí como ven pues prácticamente ese sería el mismo daño. Más o menos unos 900 con cada boliche. Y entonces serían 1800 y los 470. Unos 2300 de daño más o menos con estos tres hechizos. ¿Listo? Vamos a aprovechar entonces y nos tiramos dominio. Vamos a pegar aquí con esto. Y nuevamente tenemos aquí lo que serían las cabriolas. Que prácticamente es el daño calcado. 571. Y no nos quiere salir el crítico. Bueno, no nos quiere salir el crítico. Vamos a tirar nuevamente aquí esto. Seríamos entonces una furia. A ver si de pronto si no sale el crítico. Vamos a pegar un boliche. Y como ven aquí sí que está aprovechándose un poquito más el daño. Debido a que tenemos aquí acumulado. Bueno, el efecto de los daños fijos de furial. Que no está mal. Porque igual podemos pegar un poquito más. Debido a que el set de los idos es de potencia. Bueno, aquí sí que nos sale el golpe crítico en el arma. Más o menos pegaríamos unos 1500. Uf. Más o menos ronda los 1600. Entonces, ojito ahí con el bastón. Porque el arma, pues la verdad es que está bastante, bastante potente. ¿Listo? Bueno, este sería más o menos el daño yendo con la combinación 12-5. Vamos a variar un poquito. Y vamos a cambiar lo que sería el hiperactivo para ir 11-6. Y vamos a meterle más daños de empuje. Para que ustedes vean más o menos cómo podría variar. Aquí, pues, si usamos estas tres partes, estas tres combinaciones. Iríamos con 305 daños de empuje. Que, desde mi punto de vista, es como lo más óptimo. Ya que, pues, bueno. Bueno, si sacrificamos de pronto estos trofeos. Por ejemplo, el púrpura o el dolmanax. Estaríamos sacrificando de más. Y, bueno. Creo que en este caso no vale tanto la pena. ¿Listo? Vamos a empezar aquí el combate. Y vamos a ver, entonces, cómo podríamos dañar al poch con esta combinación de 11-6. Entonces, aquí, pues, prácticamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a tirar dos boliches. Para que ustedes vean más o menos cuánto podría quitar. Y, como ven, los boliches ya están saliendo aproximadamente en 1100. Si sumamos, entonces, lo que serían los daños de empuje. Bueno, vamos a darnos aquí lo que sería dominio del arma. Y, pues, prácticamente podríamos hacer este combito. 525 de cabriola. Empujamos con un boliche. Y, pues, vamos a pegar un bastonazo. Y ese sería uno de los combos que podríamos hacer con 11 pa. Entonces, serían 525 de cabriola. 1100 aproximadamente del boliche. Serían 1600. Y, vamos a ver. Tenemos unos 1400 del golpe del bastón. Con lo cual, golpearíamos unos 3000 por turno aproximadamente al poch. Les repito, al poch. Pero sigue teniendo muy buen daño. Bueno, sigamos aquí lo que sería haciéndole daño de empuje. Entonces, vamos a aprovechar. Y vamos a cargar los boliches para generar un poquito más de daño de empuje. Y, vamos a pegar distancias para que ustedes vean más o menos cuánto podría pegar con las distancias. ¿Listo? Entonces, tiramos una distancia. Tiramos otra distancia. Y, como ven, el daño máximo de empujes de las distancias está alrededor de los 417. Pegando unas distancias de 740, más o menos. Lo cual, pues, está bastante bien, ¿no? Bueno, vamos a ir nuevamente a lo que sería aquí adelante. 391 con el picado. Y, pues, prácticamente, no sé ustedes qué prefieren. Si prefieren ir 12 puntos de acción u 11. En lo personal, creo que, pues, se aprovecha un poco más con los 12 puntos de acción. Pero, se sacrifica. Entonces, yo diría que podrían optar por las dos. Y, dependiendo del mapa, dependiendo de la situación, ir 11.6 o 12.5. Pero, las dos rinden bastante bien. Como, pues, están viendo ustedes en pantalla. Vamos a ser un poquito exagerados. Vamos a ser un poquito exagerados. Y vamos a poner todos los trofeos de empuje. Para que ustedes vean más o menos cuánto podría llegar a golpear. Entonces, vamos a poner esto. Y vamos a quitar esto. Y vamos a poner el otro trofeito acá. Yendo en un total, creo que esto es lo máximo de daños de empuje que podemos obtener. 365 daños de empuje. Simplemente para que ustedes vean más o menos cuánto podría llegar a golpear. Y, pues, bueno. Obviamente, pues, esto no sería como lo más recomendable, ¿no? Entonces, vamos a ir directamente con los boliches. Vamos a cargar lo que serían los dos boliches. Aquí, pues, obviamente, no genera daños de empuje. Porque no hay distancia no recorrida. Y miren los boliches y los daños de empuje que pueden llegar a realizar. ¿Ven? 617. Entonces, el combo, pues, serían dos boliches. Más o menos ahí ustedes están viendo. Pero, como ven, el daño que aumenta en lo que serían los empujes se pierde en los stats. Porque, miren, los boliches están saliendo de 366 en los daños de agua. Y antes, pues, salían en 500 y, pues, compensaba con los 500 de empuje. Con lo cual, aquí creo que pasamos un poquito el balance y no estamos tan equilibrados. Y, pues, diría que el set o, bueno, la combinación de trofeos anterior creo que es la más óptima. Bueno, aquí estamos aprovechando mucho los daños de empuje, pero estamos perdiendo muchos stats, muchas características. Y, pues, tampoco queremos eso, ¿no? Entonces, pues, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a tirar aquí lo que serían los boliches. Aquí, pues, nos sale 1100 aproximadamente. Vamos a tirar otro bolichito. Y, pues, bueno, si más o menos unos 1100 está sacando, vamos a tirar nuevamente lo que sería la liberación. 647 máximo. Y vamos a tirar dos distancias que, en este caso, pues, van a quitar más o menos lo mismo. Entonces, si me preguntan, yo diría que la combinación anterior es mucho más equilibrada en lo que sería el daño de empujes y daños a elemento. Porque tampoco se trata como que de tener muchos daños de empuje, pero sacrificar, pues, daños elementales no me parece como lo más óptimo. Listo. Entonces, pues, vamos a finalizar aquí tirando lo que sería un bastonazo. A ver de cuánto nos puede salir teniendo tantos daños de empuje. Como ven, los stats bajan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, pues, no recomendaría ir full, full empujes porque, pues, bueno, no sería como lo más óptimo. Ni lo más recomendado. Listo. Entonces, ahí como ven, esta sería la presentación de esta combinación de set. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden dejar su like. Suscríbanse al canal para que no se pierdan de ningún contenido de Dofus Touch. Y como siempre, chicos, espero verlos en un próximo video. Bye, bye. 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 CC por Antarctica Films Argentina